No está publicada la entrada. Seguimos entonces con Enrique Sims. En un ratito les paso el link a los que no lo tienen, cuando Marina me lo pase. Enrique Sims, el libro de pases de periodistas, ¿cómo es el tema de los periodistas que van para acá, van para allá, se dan vuelta? Mirá, yo siempre, antes de llegar al kirchnerismo, daba unas conferencias que se llamaba La repugnancia de periodismo jurisprudente. Yo llamaba periodismo jurisprudente aquel que se ponía de un lado de la línea de, por ejemplo, llamar policiales a una sección es ideológico, es decir, que estás a favor de la propiedad privada. Hacer una nota sobre las drogas en donde habla el psiquiatra. Estás diciendo que el drogadicto es un enfermo. Claro. Yo me instalé siempre en contra del periodismo jurisprudente. Periodismo jurisprudente, ¿qué hacen? Como decía Nietzsche, la universidad es la cuna del poder y la tumba del saber. Nace en la universidad y instala el discurso del poder. Pero eso era el periodismo jurisprudente normal. O sea, si trabajabas en Clarín, tenías que decir, un villano, violador, degenerado, corrompió una nena de 14 años, qué sé yo, o un drogadicto, o el comisario. Pero eso era el periodismo jurisprudente. Después llegó el periodismo militante, que yo creo que es la peor vergüenza, la peor humillación que ha sufrido el oficio. Un oficio que, de alguna manera, tiene un juramento hipocrático como el del médico, porque trata de la salud mental de la población. Una población contaminada por medios jurisprudentes va a ser una población como Noruega o Suiza. Y un país contaminado de periodistas militantes va a ser un país fascista. Es imposible escapar del fascismo si el periodismo, los intelectuales, los artistas, todos apoyan. ¿Puedo decir que un país contaminado, donde prevalece el periodismo militante, está condenado al fascismo? Un periodista no puede militar en nada. No puede militar. Porque aparte, dice, es como las palabras, la palabra poder, como verbo, fantástica. Y como sustantivo es una mierda. Bueno, la palabra militar, como verbo, parece entretenida. Pero como sustantivo, te da regalo. O sea, que un tipo que milita es un militar. Es un milico. Y esos son los periodistas, son milicos. O sea, cualquier persona que milita en un partido, que milita, que digamos que tiene toda su energía, su disposición mental, a favor de lo que sea, es un burro, es un peligro para la sociedad. Y estamos en un país donde, bueno, esa es una cuestión global. Yo creo que está pasando en todo el mundo. La globalización ha llevado a, no sé quién va a llamar Lujen, sostener una cosa muy interesante. Él decía que las carreteras no fueron construidas para los autos, sino para los tanques. Que todo lo que se inventa es para la guerra. Y que internet iba a ser el peor enemigo del ser humano. Y de alguna manera lo es. O sea, él decía que los altistas del futuro iban a desenchufar al hombre eléctrico. Y han construido un hombre eléctrico, un hombre que recibe información y que, la información que recibe. Pero es que hagamos un ejemplo antes, vos lo dabas. Un hombre que vive en una cabaña, en el Chaco, un indio, sabe todo lo que le rodea. Sabe que hay detrás de las paredes, sabe que es la silla, la mesa. Comprende todo, toda la mecánica de lo que le rodea. Y nosotros estamos atravesados por los católogos del correo. No entendemos ni siquiera cómo funciona el agua. O sea, nosotros vivimos en un mundo ajeno a nosotros. En un mundo... Incomprensible. Al de indígena casi. Yo lo llamo al de indígena como lo llamaba. Bueno, es que ese paso... Esa es la jurisprudencia, la militancia, peor. Porque la militancia lo que hace es hacerse unidad de tu condición humana. Vivir es algo deplorable. Yo creo que vivir es, como decía Pilosi, pintar es imposible. Vivir es imposible, porque vivir es una adaptación a la ley de adaptación forzosa. O sea, tenés que adaptar. En cambio, existir es maravilloso. Vos te quedás sentado con la Pilosi. Alejá un poco el micrófono. Ahí está. Porque como decía Pilosi, hay que sentarse frente a las puertas de la eternidad a perder el tiempo. Una frase escarofriante. ¿Para? A perder el tiempo. Sentarse frente a las puertas de la eternidad, decía, a perder el tiempo. Una frase escarofriante. Es tan difícil perder el tiempo. Un militante no pierde el tiempo. Dicho de otra manera, lo que falta, no es que falta techo y comida, falta éxtasis. 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 Y falta vivir sabiendo que vivís en un planeta lleno de cadáveres, de fantasmas, una roca muerta en el medio del cosmos. Y que es maravilloso estar en esa roca. Pero también es espantoso. La parte espantosa. Narrame la parte espantosa. Sí. Imaginate lo que es ese cementerio de armas. Yo creo, tengo la sensación, creo, por una estadística, de que hay más muertos en el planeta que vivos. No, es al revés. ¿Sí? Murió menos gente de la que vivas, sí. Desde que empezó el mundo. Desde que empezó el mundo. A la mierda. Es al revés. ¿Ah, sí? Sí. Eso es el peor problema que tenemos. Que hay más seres vivos que muertos. Que hay mucha gente. Hay mucha gente, ¿no? Y que muchos tendrían que estar muertos. Sí. Bueno. Es realmente de... Hablando de la muchedumbre. Porque es antiintuitivo creer que hay más gente viva que muerta. Pero si vos pensás, desde que yo estoy, tengo cuatro hijos y tres nietos y yo sigo vivo. Sí. Ahí te da la cuenta. Claro. Ni las guerras bajaron la... No, mis hijos ni la guerra lo matan, ¿no? Las guerras, las guerras no bajaron el... No, no, las guerras no. 6, 7 millones de tipos, 20 millones de tipos no es nada. No es nada. Nada, nada. Es un montón para los defensores de derechos humanos, pero no es mucho. Pero sin embargo, digamos, la parada de muchedumbre viene de muchos, ¿no? Y muchos no es bueno. Mucho nunca es bueno. Nunca es bueno. Salvo plata. ¿Eh? Salvo mucha plata, eso sí. Claro. ¿Cómo fue tu relación con la plata? Fue mala. Yo me acuerdo con una nota que hicimos con vos. Que vos sostenías que el dinero era amor. Era amor. Yo sigo creyendo eso. No, me convenció. Yo nunca supe relacionarme con el amor. Nunca supe ganarme el dinero. Nunca aprendí nada. No fui al colegio. No hice escuela primaria. No hice escuela secundaria. ¿Por qué no hiciste la escuela primaria? Porque mis papás... Mirá. Están las razones intelectuales y las razones graderas. Sí. La razones intelectuales era que mi papá era anarquista. Y la escuela no había quedado. Y se acabó. Y chau. Pero en realidad, la verdad era que como no estaba casado con mi mamá, no quería que yo me enterara de que era... ¿Qué sería? Era aquella época era terrible. Que yo era hijo de... No, hijo de... Claro, yo me acuerdo que fui testigo. Después se casaron. Mi papá enviudó. Pero la cuestión es que no hice escuela primaria. Y al no hacer escuela primaria pasaron dos cosas. Una, fui mejor persona, más loca, más extraviada. Y fui peor persona porque no aprendí a convivir con los demás. Y no aprendí a sobrevivir. En el colegio te cagás a trompada, aprendés a jugar al fútbol, aprendés a coger. Todo aprendés. ¿Qué te pasa con el fútbol a vos? ¿Con el fútbol? ¿Te interesa el fútbol a vos? No. Nada. Antes me interesaba. ¿Llegaste a ir a ver fútbol? ¿A jugar? Me sabía ser batida. No, a jugar no, soy muy malo. Estoy pésima, no seas amada. ¿Y vos te sentías como un sapo de otro pozo por culpa del fútbol? No, te voy a decir una cosa más rara. ¿Eh? Yo me sentía un extraterrestre. Yo siempre sostuve de... Desde muy chico, con distintas ideologías. Que en el planeta... Me acuerdo que me pasaba un amigo muy inteligente que se murió, pobrecito. Cuando teníamos 15 años por las calles de Barraca. Y decíamos, son todos fantasmas, son todos clones. Son todos muertos. Y nosotros estábamos vivos. Estábamos, no sé, teníamos un palpitar, una fuerza. ¿Por qué pensabas que vos estabas vivo y yo, no? Y porque ellos tenían ganas de escaparme. Ellos tenían ganas de extraviarme. Y ellos querían encontrarse. Ellos vivían dentro de rutinas. Ellos hablaban del trabajo, del estudio. Y nosotros, para nosotros, el estudio y el trabajo era una esclavitud. O sea, era una mierda. O sea, por lo que ellos los estudian, yo era... En aquella época yo era laborón. Claro. Si te salís del sistema... Si te salís del sistema, hay cuatro maneras de sobrevivir. Trabajás, o robás, o mendigás, o te perseguís. Y... ¿Y vos elegiste robar? Yo elegí robar. Después elegí mendigar. Ahora estoy más bien en el mendigueo. ¿Ahora estás mendigando? Ahora mendigo trabajo. Pero una vez que tenés la plata, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. No sé lo que es tener mucha plata. No sé lo que es tener bienes. Me acuerdo una vez con el niño... Los indios cuando tienen mucha plata, se la gastan igual como si tuviesen poca. Sí, ¿no? La gastan en el momento. Bueno, yo... La plata al indio nunca le dura más de un día. Yo sé que el triángulo de las Bermudas de la compulsión es el juego, las drogas y el sexo promiscuo. El sexo promiscuo. Sí, el sexo promiscuo. Otro no. Y yo estuve en los tres. A mí el juego, por ejemplo, me pareció... Bueno, vos también conocés el juego. El juego me pareció una cosa extraordinaria. Extraordinaria. Un verdulero que se juega todo... Pero no es este juego de ahora, este juego de las marquitas. No, no, no. Ese juego es para... Es para imbéciles. Es para zombies. No, para que se te diga... No, no, al tiempo que va a Punto y Banca, o va a una carrera y se juega a la panadería. Una carrera porque le dieron una fija. Sí. Eso está bueno. Eso me parece que... Son gente extraviada. Gente que, digamos... Yo discutía con esto con los trozquistas. Vos si fuese pintor hubieses sido expresionista. Yo discutía con los trozquistas esto. Un obrero es una mierda de persona porque no tiene historia personal. En cambio, tengo que entrar con un mendigo en la Constitución, o un degenerado en la calle. Y el tipo tiene una historia para contarte. Viste, me mataron al tío. Pero un obrero es un hombre que va todos los días y marca tarjetas y hace lo mismo todos los días de su vida. No hay una vida en las profesiones ni en el oficio. Lo que hay es ambición. Lo que pasa es que vos, para vos la vida, por lo que yo escucho que decís ahora, nunca se me había ocurrido, está en los accidentes. Sí, yo creo que... Está en los accidentes. Está en la normalidad. Está en lo que está... En todo lo que falla. No está en lo que sale perfecto. Como dice John... Ahora lo que decía John Denon. ¿Qué decía? La vida es lo que pasa mientras vos estás haciendo otra cosa. Y yo siempre creí que al llegar a la esquina, yendo hacia el porteño, si doblaba a la derecha y no iba, no iba a pasar algo extraordinario. No es perderse, es extraviarse. Perderse es estar perdido, es una palabra terrible. Pero estar extraviado es maravilloso. O sea, es como ser un ser desprendido. Es como un linaje. Eso es una leyenda. Formas parte de una leyenda. Yo me siento formando parte de una leyenda donde hay algunos poetas, algunos pintores. Pero ¿por qué me siento parte de eso? Porque ser una leyenda no es lo mismo que ser un mito. O sea, ser famoso o ser conocido no te constituye nada. Tenés que demostrarlo todos los días. Y el caso en Maradona, ¿cómo? Llegó a ser el hombre número dos más famoso del mundo después del Papa. Y siguió tomando marca para destruirse. Es extraordinario el factor destructivo del hombre. ¿A vos te gusta el tipo autodestructivo? Me gustan, algo tienen. Era la parte de Maradona que me gustaba. Después se convirtió en un botón y un cerebro. Siniestro que mostró la argentinidad. La argentinidad, yo creo que es una enfermedad. Eso es lo peor. Es una enfermedad. Es lo peor. Me da peor que la argentinidad. Yo, la verdad, yo digo, canto una cantina. A un recetado que digo, yo no tengo país ni tengo patria. A mí no me digan la argentina porque me están insultando. Yo nací en una calle. Y tuve mis amigos y ese país nunca se fundó. No tuvo fundación. Estuvo a Tato Garejo, tuite vos, tuve el Balmiron. Esa es la gente que para mí son seres humanos. Bueno, ser argentino es algo tremendo. Intentar de constituir alguna... ¿Qué es lo que a un tipo lo convierte en argentino? ¿De Sarmiento te acordás? ¿De Sarmiento? Algo de acuerdo. Y él dijo, ¿qué palabra se forma con la palabra argentino? Ignorante. Ignorante. Y argentino es un indudante. Dicen que peor es el uruguayo. ¿Por qué? Y porque es más perfecto, es más suizo. Vive, vive. Vos te vas a Montevideo y querés aburrirte, no te matas a Montevideo. Te aburrís como hijo de puta. No te vas a saltar en la cama, vas a matar con tu hijo. No lo matas a tu hijo. No te coges a la voz, no te pasa nada. Chile es otra cosa. Está más ordinado. Yo lo llamo como el triángulo de Bermuda de Sudamérica. Sudamérica es Bolivia, México, Brasil. Por ejemplo, hay un borracho de la mañana. ¿Qué hace una argentina? No lo manda el código anónimo. En Brasil, si te encuentras un borracho a las 8 de la mañana, le da 10 pesos y le vas a comprar una batalla de vodka. Porque para ellos, porque es así, morirte de lo que quieras. Te acuerdas? Te me llamo por siempre el doctor John Atansal, un reportaje que publiqué en el Porteo, en los primeros. John Atansal, que el inventor de la vacuna contra la periódica. Yo creo que lo le dije. Sí, él decía, las personas tienen derecho a vivir y a morir. Hablando decía, que recién empezaba, como quieren. Y es una elección muy difícil de tomar. Arrepentirse. Por ejemplo, yo me acuerdo que la última vez que era con Fowler, que hacía ejercicios. Y yo me decía, ¿qué? Que sos como un cañata. Que voy a vivir más. Me parece una pretensión errónea. ¿Y qué le dijo? ¿Y qué le dijo? Que tenía miedo. Que iba a vivir más, sí. Él era... Pero él quería vivir más por miedo, ¿no? Sí, por miedo. Tenía miedo. Él tenía... Tenía a morirse. Yo soy miedoso también. O sea, me acuerdo, la única persona que dijo que no tenía miedo a morir, yo le tengo mucho miedo. Fue Germán García que lo dijo. Los epicuros no le tenían miedo a la muerte, me lo dijo intelectualmente, porque ellos decían que cuando está la muerte ellos no están. Que nunca entendí qué quería decir eso. Es sencillo. Es como cuando te apagas la radio. Te vas a dormir un día y no te levantas más ni te das cuenta. No hay por qué tener miedo a algo que no te va a causar dolor, ni pena, ni insatisfacción, ni nada. Es absurdo. Si no, vas a estar. Bueno, vos sabés que en todo caso le vas a causar pena o dolor a quien se queda. Vos fíjate, la Presidenta llorando cada vez que habla de Kirchner, la cagó por morirse. Él no tenía que haberse muerto para que ella no llore tanto. Sí. ¿A vos te conmueve cuando ella llora? No. ¿Le creés? Yo cuando se murió, que ni insatisfacción. Es lo mismo. Vos fustejaste. Cuando pusieron la bomba, mirá, cuando pusieron la bomba, cuando estrellaron los aviones en las torres gemelas, yo estaba en un boliche borracho, completamente en Chile. Y me dicen, borracho me dice, 7, 7, 7, ahí te pegamos. ¿Qué hiciste? Estamos bombardeando Nueva York, cara. Y me asomo así, veo que estamos bombardeando Nueva York, y salimos todos a festejar a la calle. Y llegamos a Buenos Aires, llegamos a Vera, llegamos a mis amigos, y acá nadie decía, la única fue de Bonafini que festejó. Pero acá había como, ¿cómo? Pero murieron 300 argentinos, 200 panameños. ¿Sabés cuánto mató? ¿Cuánto mató? Y después cuando bombardeó a Janistán, ¿cuánto mataron? ¿Cuántos niños? ¿Cuántos? La gente es compasiva de la manera extraña. Porque un tipo que es incapaz de violar a un niño, matarlo y enterrarlo, es capaz de tirar una bomba en un lugar y matar a 200 conocidos. ¿Quién es más hijo de puta? ¿En patriota ese? Los chilenos, por ejemplo, son espantosos porque son patriotas. ¿Y matar de a uno es más duro? Pero matar... Matar de a uno es más complicado. Es más duro. Es más duro, ¿no? Sí, sí, sí. Es más duro. A mí me decía un asesino que se mata de atrás. El asesino mata sin que la persona se dé cuenta. ¿Para qué? Para que no se dé cuenta que la estás matando. ¿Para que no sufra mientras tanto? Claro. Que no se dé cuenta que te la llevas. Entonces, me contaba que cuando saltaba a los camioneros, si el tipo no se tiraba un pedo, si no se cagaban encima, le pegaban un tiro lapiando porque era peligroso. Ah. Ese es un tipo... Ayer, teníamos nosotros sobre Gauchito Gil. Hoy salió un clonín. En Gauchito Gil, no sé si sabrás vos, es el santo de los pistoleros. Sí. Y ahora no, es el santo de la gente común, de la gente nueva. No, a todo el mundo lo... Y de todo el mundo lo... Lo que pasa es que nos hemos convertido en pistoleros casi todos. Es cierto lo que estás diciendo, no es un chiste. No, yo no hice un chiste, no. Nos hemos convertido... Todos nos hemos tenido que corromper un poco. Yo creo que Menem ganó la batalla. Sí, Menem ganó la batalla. Y en más, Menem ahora me parece inocente. Casi me parece... Ni hablar de Duarte, me parecen tipos menores. Yo creo que aquí en el mismo... Y yo lo que llamamos lloro contra los montoneros cobardes. Demostraron lo que hubiera sido este país y ganaban los montoneros. Qué horror, ¿no? Qué horror, qué espanto. No digo menos mal que los exterminaron. Pero menos mal que... Que no ganaron. Que no ganaron. Bueno. El día que el rutinario hace algo diferente, lo matan. O se hace marginal porque se enamora de la vida. Dice Picamiel. Picamiel, es una amiga que se llama Picamiel. Dice, el día que el rutinario hace algo diferente, lo matan. O se hace marginal. ¿Puedo atender el teléfono? Sí. Está todo bien. Después te llamamos, jurito. Sí, sí, sí. Chau. Chau. La palabra rutina es una decadencia de lo que antes se llamaba un rito. Un rito. Que tampoco sepa qué carajo sirve. Voy a decir que rutina es un rito aminorado. Es un rito neurótico. Aminorado y constante. O sea, tenés tres maneras de sobrevivir. O sos neurótico, es decir, un tipo que vive, digamos, oculto bajo sus razones, con problemas, o sos un perverso, perverso que es extraño, ser perverso, yo me parezco más, o sos un paranoico que, como decía David Cooper, un paranoico no es un tipo que cree que lo persiguen, sabe que lo persiguen. Yo soy un paranoico, por ejemplo. No cambiás a perverso inmediatamente. Sí, también. La perversión tiene algo extraordinario. Que es que se atreve... Un neurótico, por ejemplo, es capaz de estar queriendo cogerse a su madre. Sí. Y un perverso se pajea con su madre. Sí. Y en esa acción diferente hay un salto hacia la vida. Y la vida siempre quiere el polvo ese. No quiere... O sea, Dios se castiga más, por no pecar. El que quedó en muy mala situación social últimamente es el psicópata. Sí, quedó más. El que se lo ve con muy malos ojos, ¿no? Sí, y el psicópata en realidad es una de las creaciones interesantes de la humanidad. Sí. Yacándolo, bueno, eso de que mata. Pero eso, lo que yo me imagino un psicópata, yo no tengo nada, ojalá fuera psicópata. Estar con vos y no sentir lo que vos sentís, debe ser extraordinario. Debe ser una... No contagiarse el sentimiento ajeno. Claro. No tener consideración por la... Vos decís que si todo el mundo fuese psicópata no habría peronistas. Que son tipos que se contagian fácil del sentimiento ajeno. Yo creo que el peronismo, por eso es un contagio. Y yo te lo digo por las nuevas generaciones. ¿Cómo puede ser? Gente que no conoció a Perón, gente que no conoció a Menem, y es peronista. Ahora, vos, hay una cosa que estábamos hablando antes de esta cosa. Vos, cuando discutís con estos chicos que ahora están tan fervientemente kirchneristas, aún amigos nuestros, de esos que ya hemos mencionado algunos antes. Y cuando vos te decís, bueno, pero mirá que pasa esto con la minería, pero mirá que pasa esto con Telefónica, y entras a decir las partes que están mal, te dicen, bueno, pero no hay nada mejor. ¿No? Sí. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros con un tipo que a los 25 años te habla de elegir el mal menor? Bueno, de esos temas que vamos a mencionar, yo nunca pensé, ni me importó, que tuviera más la Telefónica. Yo me acuerdo una discusión que hubo entre Trotsky y un anarquista, que decía, Trotsky decía, bueno, ahora cuando hagamos la revolución, los trenes, y el anarquista decía, ¿Por qué vamos a querer trenes? Yo soy de esos. ¿Y los que no necesitan trenes? ¿Por qué queremos trenes, boludo? No, yo me quedo, no quiero nada. Cualquier cosa que tenga que haber, si tiene que haber trenes, si tiene que haber correos, si tiene que haber fábrica, estamos cagados. Si tiene que haber, siempre va a haber un sistema de dominación. Y siempre, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo creo que ya está en la naturaleza capitalista. Vos fíjate lo que es el amor. El amor es la peor expresión del capitalismo. No es la familia, como decía, Engel decía que la familia, había que exterminar a la familia. Yo creo que había que exterminar el amor. Porque dos personas se juntan, ¿para qué juntas al supermercado? Para ellos se casan, boludo. Y tienen un hijo para ir a comprar los tres contos y compran para ellos tres. Hay que matarlos a los tres. ¿Qué delito? Se quieren atener a comer dulce de leche. ¿Por qué? ¿Qué delito se ha hecho? No sé qué insercio. De un relo lo robaron. Prudón decía que el trabajo es esclavitud y la propiedad privada es el único delito. Prudón que en la carrera de Derecho no se estudia. ¿Por qué? Y se saltea. Es un examen que todos pasan. Y porque Prudón fue el único, como yo he conocido jueces en el interior, una nota que es un porteño que sabe en contra de la propiedad privada. Viste los tipos que están en cana. ¿Por qué van en cana? Para atentar a la propiedad, atentar a la vida o atentar a la libertad. Bueno, yo creo que atentar a la propiedad es cubre la mayor parte de la gente que está presa. Ni hablar de la venta de drogas, que tampoco es un delito. Son comerciantes. Como cualquier otro. Como cualquier otro. Hay un señor que se llama Rogel, que no sé si tiene que ver con la torta. Rogel, o se llama Rogel realmente. Rogel se llamaba mi mamá, que es Raquelita en Yiddish. Y entonces Rogel dice que ahora mismo, Gaby Levinas, le está haciendo una nota a Enrique Sims. Ese personaje creado por Charles Bukowski. Es decir, vos fuiste creado por Charles Bukowski para el señor de la torta, Rogel. Yo decía en una época que decía al revés. Hay un tipo, hay un Sims en San Francisco que se hace pasar por mí. Que sea Bukowski. Pero te voy a decir cuál es la verdad de esa historia. Yo andaba siempre, en aquella época, me parecía imaginable ahora. Andaba por la calle con un vaso de whisky. Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Sí, totalmente. Y no era con lo único que andabas, además. No, no, además. Bueno, entonces una vez Polimani me dijo, ¿qué hace Bukowski? Yo, ¿quién es Bukowski? Yo ni sabía quién era Bukowski. O sea, primero me pusieron Bukowski y me pusieron Bukowski por la actitud. Y en realidad me parezco. ¿Te pareces? Sí, me parezco. ¿Físicamente? No, físicamente era muy feo. Yo no soy tan feo. ¿Y él se hizo Bukowski por ser tan feo? Ya, como escribí yo. ¿Pero él hubiese sido Bukowski si no hubiese sido tan feo? Supone que él hubiese sido tío como vos. No, no sé por qué. ¿Él hubiese sido Bukowski? No, pero vos sos talentoso. ¿Sabés por qué? Fue un gran escritor y lo confesó antes de morir, ¿eh? ¿Qué dijo? Porque lo robó todo a un escritor que se llamaba... ¿El de qué hizo qué? Lo robó todo. Ah. A un escritor desconocido. Mirá cómo se llamaba la historia. Eso lo hizo elegante nomás. Antes del morir. Él se murió primero que el viejo. Y el viejo, el viejo a que él copió, se hizo millonario después que él murió. ¿Quién era? Él se llama... Ay, me voy a acordar el nombre. Bueno, olvidate. Ya está, ya está. ¿Qué opinas de Bruno Schultz? ¿Quién es? No, nunca leíste a Bruno Schultz. ¿A quién? Bruno Schultz. Bueno, entonces... ¿Quién era? ¿Un filósofo? No, era uno que escribía. Y yo creo que Kafka salió de ahí. Ah, mirá, de Kafka viene. Kafka igual hubiese salido de todos modos. Kafka es un ser extraordinario. Viste que todos... Quiero aclarar que yo a él lo llamaba Gregorio Samsa durante muchos años. Yo le decía que quería Samsa, decía yo. A mí me gustaba que me dijera Samsa. ¿Sabés que era un hombre feliz Kafka? No era un hombre feliz. Me imagino. Era mentira. ¿Sabés que quería poner un restaurante? Se murió todo el curso antes que le pasara. Pero él tuvo un buen pasar, cogía mucho. ¿Era un gachador? Sí, era un gachador. A mí no vos. No lo tenía así. Dice que lo describía como lo que él escribía. Lo que pasa es que lo que él escribía es lo que él veía. No, no, que le pasaba. No, no, que le pasaba. Y además quería poner un restaurante, ¿eh? Todo lo hacía... Todo lo que al final... Bueno, y no hablemos de la tradición de su amigo. ¿Cómo se llama? El que le publicó todo. Max Brod. No me acuerdo. Ya sé. Yo... Yo loco... Siempre Kafka para mí fue un hombre amigo mío. No sé qué hizo. Pero siempre fue orgulloso leerlo. ¿Yo de Dante era? ¿Eh? ¿Yo de Dante? ¿Qué? ¿De lo que vos no te acordabas? ¿El escritor? No. ¿No? Ezequiel Birman dice que era yo de Dante. No. ¿No? Yo de Dante no. El libro llama... El libro principal de él se llama La Comunidad de la Uva. La Comunidad de la Uva. John Pante. John Pante. Sí, ahí está. John Pante. Ah, lo ponemos encima. Ese es el maestro de Bukowski. Ah, sí. Y cuando Bukowski compresó... Es mi maestra. Bukowski cuenta esto, mirá. Irina de la Uva, es mi maestra, te aviso. Es el libro, es una cosa... No te podés perder este libro, le dí más. Este libro. Bueno, Bukowski dijo... Iba a la biblioteca y leía y leía y no encontraba a nadie a quien copiar. Hasta que encontré un tipo y nunca dijo el nombre. Antes de morir lo dijo, era él. Este es John Pante. O sea, comparado con John Pante, Bukowski es un pelotudo. Para que me dices una idea. No, pero entonces Birman se equivocó un poquito. Porque puso todo elante. Sí, exacto. Se quiere, así. Se quiere, así. Se quiere, así. Sí. Y una literatura que se llama... El polvo, el polvo, el polvo. Todo lo que se llama. Este es el más importante. Preguntar al polvo, preguntar al polvo. ¿En qué momento, en qué momento todos estos militantes que militan con la policía, a la gendarmería y la sigue de su lado, se van a dar cuenta que metieron la pata? ¿Cuánto falta para eso? ¿Sabes cómo llaman la gente? A los canas, ¿viste? A los gendarmes los llaman bichos. 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 Bueno, a los policías los llaman gorras. ¿Cómo? Gorras. 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 La gente en la calle, ¿no? Sí, sí. Porque el peor de todo es el bicho. Porque el bicho no tiene ideología. Porque un policía... Quiero decir, la policía tiene que ser corrupta. Sí. Si no hay policía corrupta, estás cagado. Y porque no se puede hacer en el negocio. No se puede hacer nada en la calle, nada. Sí. Llevan a los manteros, se llaman a los vendedores de marcas, se llaman a los mendigos. Y Brasil es una demostración de eso. O sea, lo que pasa es que acá nos ocurrió el desastre Chabán. El desastre... Que fue aprovechado... Que fue aprovechado... ¿Y qué fue el desastre Chabán para vos? ¿Cómo fue? Dame una síntesis de eso. ¿Cómo lo vemos? Yo creo que las consecuencias. Yo me acuerdo que llegué a Neuquén, a hacer un show, y no se podía tocar las baterías, y no se podía fumar, y había un inspector, no sé qué, y la policía no te molestaba. Por ejemplo, el otro día actúe en la casa de Luca, viste, que hay un boliche ahora, y le tuvimos que pagar... Y uno dice que te va a cagar todo a vos. 300 pesos. Así como John Fante fue cagado por Bukowski, dice que Sabini, que Hernán Sabini dice que te va a cagar todo a vos. ¿Eh? Sí, todo lo que vos escribiste. Ojalá no lo hagas. Bueno, entonces, seguí, seguí. Sí, te decía que actúe en la boliche de Luca, y por suerte, con 300 mangos a la policía, hicimos un show, fumamos. La gente que quería drogarse se drogaba, viste. ¿Cuánto costó todo eso? 300 mangos. No es tanto. No es nada. Nada. En cambio, el inspector llega. Cuando llega el inspector, yo te digo que tengo un amigo que tiene un boliche más famoso, el Santermo, que llama Guevara, con velarga. Que es el que se le murió el padre en el derrumbe. No sé si escuchaste el derrumbe de Bartolomé Vitre. ¿Ese viejito? Ese viejito es el padre de mi amigo. Bueno, mi amigo tiene un boliche que llama Guevara, y entran 30 personas, pero hay 300 siempre. Todos queremos ir ahí, en la calle, todos están rodeados. Y viene el inspector. Y la otra vez que viene el inspector, yo todavía era joven. ¿Y el inspector de Macri? Inspectores. Sí, municipales. No, no inspector, policía. Inspector de Macri. Inspector de Macri. Y yo lo invité a pelear, dice, yo todavía era joven. Y fue peor, porque un policía, por ejemplo, cuando lo pudo caer, le dices, ah, eres flaca, toma, está metiendo mango. Pero un inspector castiga al boliche, le falta matafuego, le falta baño. Bueno, lo que pasó en Neborichiste, ¿cómo se llamaba? ¿Cromañón? Cromañón. No pasó en cemento, cuando nosotros íbamos, porque cemento era de cemento. Era de cemento, claro. Si no nos hubiera pasado a nosotros, la miseria de Chabán fue, primero, coleccionaba zapatos caros. Tenía zapatos de mil dólares. ¿De mil dólares? De mil dólares. ¿Con los tacaños que era? Tenía 500 pares. Viste, cada uno, qué sé yo, el cantante de Los Piojos tiene Mercedes Benz. Sí. Tiene como 20. Él coleccionaba zapatos. O sea que esta me parece la parte de la miseria humana, el coleccionista, ¿no? ¿En qué se gasta la plata la gente? Hay la parte de la plata que la podés gastar en tener una pileta llena de conchas y qué sé yo, y champán. Pero habría una plata que vos tendrías que gastar en la gente que está mal. Es lo que te preguntaba hace un rato que hubiéramos hecho, viste, de tener acceso al poder. Yo entiendo la corrupción. Entiendo, viste, que la ministra se estaba lavando las manos y lo encontraba en los 50.000 dólares. Me parece un bochorno, pero me imagino que... Puede pasar. Puede pasar. No puede pasar cualquiera. No, no. Lo que no puede pasar es que, mira, vos haces eso, se estén muriendo en la calle. Eso es lo que no puede. Mira, yo le decía acá, que andate a decir lo mismo. Anda 11 una noche, cuando llegan los nuevos pobres, ¿no? Los nuevos pobres son familias extraídas de las villas que van a las plazas a dormir. La calle corre, entra a la noche, en los subterráneos. Es gente que ya no entra ni en la villa, digamos. No, ya no entra en la villa. Y vos ves a las mujeres. Las ves con esas caras destruidas porque... Primero, que a los 4, 5, 10 se la cogieron 8. Porque es así. Y además porque en el invierno, sobre todo, es muy terrible. Están durmiendo bajo la... Tienen que tomar alcohol para poder mantenerse sin morir por el frío. Y les venden un alcohol. Bueno, 11, por ejemplo, es una reproducción del país. Vos vas a la plaza, están las dominicanas, las putas, los chicos que chupan, las meninas. Vos ves a una nena que baja un taxi de 8 años, limpiándose la agua con un pañuelo. Entonces, como ves el mundo, y además que denunciarle, no... Paredes la moral. Además no crees en nadie. ¿A quién ve a qué crees? Una canción de un rockero, una expresión de... Vos ves la expresión de dicha felicidad, algo que sube a los palcos. ¿Cuál fue la conducta... Ya hablaste de los rockeros. Para terminar, porque ya... Sí. Vamos a burlar todo el mundo. Sí. ¿Cómo... ¿Cuál fue la conducta de los rockeros durante la dictadura? Fue cobarde, y la cobardía, para mí esto fue mostrada en la canción de Gieco. ¿La canción de? De Gieco. ¿En cuál? Es la que censuró, la que aceptó la censura. Ah. Y sobre todo en las Malvinas, cuando hicieron el festival, que yo me acuerdo que trabajaba en Pancarín, te conocí ahí, y a ese festival... No había nadie casi en contra de la guerra con nosotros. No, nadie. Ni el porteño. Ni yo pude convencerlo, ¿no? Yo soy... Yo iba a Alejandro Luteral. Sí. Y Baldo. Y Baldo. Sí, vos. Y nosotros. Los demás estaban todos a favor de la guerra. Pero bueno, pero... Acuérdate vos lo que era esa época. No se escuchaba rock argentino. Es la historia de Fausto, Vender el alma al diablo. No se escuchaba rock argentino. Estaba prohibido. Y fue al revés. A prohibir... Lo habilitaron. Lo habilitaron. Entonces... En 2005 se habilitaron el rock. Esa aceptación que ellos tuvieron, que aceptaron, la llevan para siempre. Es una marca de fuego, del diablo. Yo lo veo ahí alrededor del gobierno. Sí. Así es. El mismo síndrome. Sí. Bueno, y la declaración es desafortunada de Fito Páez. Más que desafortunada. No, yo te digo una cosa. Yo estoy de acuerdo en lo que dijo Fito Páez cuando él dice... Odio vivir en la Ciudad de Buenos Aires porque... No, que todo el que le da asco a la mayoría de la gente de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. A mí me da igual de asco que a él. Lo que me pareció desafortunado es el momento en que él lo dice. Claro. Daban asco antes, iban a dar asco después, con o sin el kirchnerismo. Sí. En cambio, él lo puso simplemente como respuesta a que no habían sido kirchneristas. Claro. ¿Entendés? Entonces ahí está el problema. Pero si no fuese por eso, él tenía razón. Es un mundo como al revés. Parece ser que si no sos kirchnerista, sos un delincuente. Sí. Fueron más parte del bando con los paros. Sí. Y traidores son aquellos los que se van. Sí. Pero sin embargo hay muchos más traidores adentro del kirchnerismo que afuera. Sí, exactamente. Ser kirchnerista es una cosa muy... Para mí es ajena a mi... Tengo muchos amigos que no vamos a mencionar. Porque tampoco sos hincha de fútbol, así que... Sí, también soy. ...es parecido. Bueno, Enrique... Gracias. Ya te ganaste tus garbanzos. Bueno. Chau. Chau.